¿Qué queremos interpretar para ustedes? Hasta siempre, bye-bye. Fue tantos años que el día de verte Que sentí un rostro y no tuve el calor No te decía ni de nada, si no sonreíamos Mientras que mi pecho temblaba de amor Pero desde tantos debimos venir Y mi mejor amigo se acercó a ti Caminaron juntos, de todas las calles Mientras yo de lejos solo miraba Se acercó hablando, tomaron sus manos Mientras que mis ojos solían llorar Me dijiste ser mía, pero todo fue así Yo me solo para el día de la más feliz Ayúdeme a cantar fuerte, dice Cube, bye-bye-bye-bye Es imposible para mí seguir aquí Cube, bye-bye-bye-bye-bye-bye Y en esta vida te sé que serás feliz ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Siempre va! Desde 1907, un grupo que ha estado con ustedes. ¡Súper grupo! Y ya estamos, Ángeles, California, Chicago, Atlanta, Miami, La Florida. Aquí nos vamos. ¡Va, vamos! ¡Sanjamos, chico! 2014. Se ha vivido el tiempo, se ha vivido los frijos, pero a mí pasaba por casualidad. Y ya estoy conmigo, en la marca policía, de que en unos días ya te casarás. Parece divertida, pero es la verdad, parece un sueño, pero es realidad. Por eso se felicita, en especial, siempre a mi parezco, deseo lo mejor. Se ha vivido, nuevo y desplazado, más de la esperanza, nace un perdedor. ¡Va, vay, 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 vay. ¡Va, vay, 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 v Hasta siempre.